¡Ay, canijo! Dije yo, pues, ¿quién es? ¿Qué onda, Raimond? Dije, no me puedo ir porque luego se va con otro de volada. No salió para nada. No, no, está bien, que bueno que eres tú, que bueno que eres tú. Yo salí para nada más que para la aurera. Sí, no hay problema. ¿No tienes 200 pesos? ¿Puedes pagarle sobre la tele? Págale, ya te acabo, me quedé sin dinero, te acabo de dar 500 pesos. Fui a la tienda. Pues págale o quítasela. Tú tienes responsabilidad. Tú querías que la ibas a liquidar. Sí, por eso ahorita te di 500 pesos. Ahorita yo vengo de Mexicali. Pero espera la tienda, no puedes prestarme 100 pesos. No, no te voy a prestar, ya te di 500 pesos. Ya te di 500 pesos. ¿No dijiste que te vas a arreglar sobre la tele? Sí, sí, me voy a arreglar, pero no ahorita, te di, te di 5. ¿Qué? ¿Te gastaste los, no sé, ni 20 minutos que te di 500? Fui a la tienda. ¿En 20 minutos? Compré cosas personales, señor, no me las andan en mis días también. Ah, no sabía que los de estos... Aproveché la oferta, traje varios paquetes. Si nomás dura 5 días. Pero traje varios paquetes para todos los, para cada mes. Ve nomás. O sea, no llegues, mija. Amor, digo, perdón. Don, usted no me ha traído. Mira, usted quedó de venir a traerme mandado, yo estaba comprando mandado para la cena. Creo que tú me la haces. ¿Y esa de la fortuna? Ah, me la encontré. Te la voy a regalar, es algo bueno para ti. A ver, ábrela. Le manejo para, 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 para Luma. Ay. Mira. No, te acabo de dar 500, no hace ni 5 minutos, hombre. Me compré ropa interior, me compré varias paquetas. Ah, eso fuiste. Varias paquetas húmedas de varios paquetes porque estaban en oferta, me compré... ¿Y por qué primero no sales de tus deudas? Págale ahí la televisión. Usted quedó que se iba a arreglar con él. Pero si ya te di 500, pues págale. Yo estaba abonando a lo que le estoy diciendo. Bueno, ¿ya le diste algo ahorita? Ahorita no, le debo 300 pesos para mí. Que te pague, si no mañana vengo yo. Dale 100 pesos. No traigo, no traigo. 200. ¿Qué dice? Me lo apretas en el hielo, mañana te lo voy a... Te lo pago con todos los videos del mundo. No, no traigo, no traigo feria. Ya lo tires, dame el papelito. No, es que decía algo muy feo. ¿Qué dice? 24-7 con todos menos contigo. Así decía el papelito. ¿Eh? Yo lo amaro y me lo digo que me lo desayuno. Ay, ay. Dame el tabú. No, no traigo. Es que aunque quiera, no traigo efectivo. Ya, también no vamos a discutir por eso. Ah, entonces. Es lo que le estoy explicando. No, no, es que págale. Eres buena para... No, usted quedó que... Te acabo de dar 500 pesos. Págale. Ya te dije lo que hice. ¿Quiere ver el ticket? Págale, pero págale pues. Se está abonando. Ok, ¿y por qué cuando te di el dinero hace rato no dijiste, oh, le tengo que pagar al Ramón? ¿Por qué no? No, porque usted quedó que le iba a pagar. ¿Por qué te fuiste a la tienda a comprar ropa? Porque tú te dices que le ibas a pagar. Pues sí, pero te estoy pagando para que precisamente... No, estoy comprando mis cosas personales que tú no me compras, que tú antes me comprabas, que tú me traías. Eh, ya. No quiero que le digas. Sí, pero ya andas, andado con mucho, ya no eres la misma. Mira. Ya te chupó el diablo. Mira, mira, Gilbert. No, es que es neta. Mira, Gilbert. Es neta. ¿Ya lo enviamos? Sí. Ah, entonces, mejor cállese la boca.